Hay un transitorio en la reforma constitucional de la Guardia Nacional que establece que marinos y soldados tendrían que regresar a los cuarteles en 2024. Entonces, quiero preguntarle nada más una precisión. ¿Usted también tiene la intención de que soldados y marinos permanezcan en las calles en labores de seguridad pública después del 2024? Que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa, contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública. Pero se desata la guerra contra el narcotráfico y lo principal ya no es la amenaza de que nos van a invadir porque tenemos que defender nuestra soberanía. Pero en este caso, el principal problema era la protección de los mexicanos, la seguridad pública. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Primero, necesitamos garantizar la seguridad pública. Es lo más importante. Pues por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema que se agravó por las razones que ya sabemos. Y vamos avanzando por nuestra perseverancia y por no permitir la corrupción y por no permitir la impunidad y por atender las causas. Entonces, vamos a consolidar la Guardia Nacional y al mismo tiempo buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población. Imagínense lo de anoche. ¿Qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el ejército? Entonces, se necesita. Pues se requiere que intervenga el ejército. ¿Y cómo darle soporte a esa decisión de dejarlo a las personas armadas en las calles? Hay que pensar bien, hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio. ¿Con una reforma constitucional? ¿Una reforma legal o un decreto? Bueno, una reforma constitucional, eso es lo ideal. Pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando. Seguridad, no podemos politizar eso. Pero ahora como vienen las elecciones y quieren ponernos obstáculos, pero si no cambian ellos, pues nosotros tenemos que buscar la forma. Si no logran la reforma constitucional, sería dejar a las Fuerzas Armadas en las calles como lo hicieron Calderón y Peña, sin un sustento en la Catamana. No, no, porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias.